Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Comenzamos tu lectura primero viendo tema laboral, profesional y economía. Después vemos tema sentimental. Vienen oportunidades para mejorar tus planes. Bastantes oportunidades pueden estar llegando ya mismo, confía, porque vas a cumplir muchos objetivos y además diferentes objetivos a la misma vez. Es como que se van a presentar varias opciones y vas a tirar para adelante con varias opciones, no solamente con una, sino varias opciones. Entonces, muchos, muchas de vosotras estáis muy enfocados en el tema laboral, porque es algo como que os preocupa mucho y también, lógicamente, es lo que nos permite disfrutar de un bienestar. Como es lógico, si estamos bien en el tema laboral, con buenos ingresos, pues vamos a poder hacer frente a todas nuestras necesidades y también a nuestros caprichos, a nuestros objetivos. Vas a tener mucho trabajo de aquí para adelante, vas a estar como muy activo, muy activa, no vas a parar, en una palabra no vas a parar. Vas a tener ideas, ideas muy brillantes, que vas a poner en marcha. Tienes problemas para comunicarte, es algo que te cuesta el comunicarte con los demás o el pedir ayuda, pero es que vas a tener que empezar a comunicarte y mejorar la comunicación con el resto de personas. Es tanto dentro de tu trabajo, de donde actualmente estás trabajando, o para ampliar nuevos horizontes, o tener nuevos trabajos, o tener un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento, vas a tener que emplear la comunicación. Cuando te empieces a comunicar, empieces a relacionarte con otras personas y a lo mejor a algunas personas les pongas tus ideas, lo que quieres hacer, puede que te lleguen las ayudas. Pero claro, si no te mueves, si no te expones, como yo digo siempre, a tu casa no te viene nadie a buscar. Por lo tanto, mira a ver cómo puedes mejorar el tema de la comunicación, porque tú vas a lograr todo lo que persigas, todo lo que persigas y todo lo que desees lo vas a lograr. Por lo tanto, hay que emplearse un poco a fondo en algunos temas. Tienes una capacidad especial, como te he dicho, sobre todo para atraer personas hacia ti que van a estar dispuestas a ayudarte en todo momento. Algunos vais a tener algún ascenso, un cambio en el trabajo, un cambio de sucursal, un cambio de local, os cambian, os trasladan a otro sitio. Hay traslado, hay traslado. Cree en ti, cree en tus posibilidades, en todo tu saber hacer y eso cuando tú tengas esa fuerza de que creas más en ti, vas a ver muchos logros conseguidos. Y vas a ver muchos, muchos de tus planes hechos realidad. Viene abundancia, viene bastante abundancia. Muchos vais a hacer mejoras en casa, algunas reparaciones, algunas obras y también algunas compras para el hogar, de decoración. Para otros también viene, bueno, pues ese dinero para algunos, algunos cambios y algunas cosas que hace tiempo, bueno, pues también queremos, queremos tener. Y hasta este momento, pues no se han podido concretar o hacer realidad. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el tema sentimental. Vamos a ver para las personas que estáis en una relación de pareja. Bueno, a ver, vas a tener como una sorpresa, te llega una sorpresa que no estás esperando, que no esperas. Bien, hay una comunicación, alguien te va a comunicar algo, te va a comunicar o algo sobre un evento, vas a, te van a invitar, te van a invitar a algún sitio, alguna fiesta. Hay como un evento también familiar, una reunión y esto es como una sorpresa, que no te lo esperas, esta invitación que te llega, no te la esperas. Vamos a ver. Estás ahora en una etapa de la relación donde, bueno, no ves que la relación avance como a ti te gustaría, como a ti te gustaría que avanzase. La relación está, sí que es verdad que está como un poco estancada, como un poco parada, como que no avanza, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto? Hay obstáculos, hay bastantes obstáculos en la relación. Hay personas que están un poco como malmetiendo en la relación de pareja. Hablan lo que no deben, hablan lo que no saben, lo que no conocen, hablan demasiado. Hablan demasiado y malmeten demasiado. Esto a ti te hace estar, bueno, pues con esa parte de enfado, de malestar, a veces te entra rabia, te entra, bueno, pues esa sensación de ver que la gente no está actuando bien. Bien, y esto de alguna forma salpica a la pareja. Vamos a ver más rasgos de esta relación, ¿vale? Esta relación se puede enderezar bastante, se puede enderezar, pero hay personas que están fastidiando bastante, pero bastante. Terceras personas, ¿eh? Terceras personas que están alrededor de la relación creando mucha discordia. Esta relación tiene algo, tiene algo importante para mí, es el amor. Hay un, está basada en el amor. Es una unión por el amor. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que todos los obstáculos se pueden salvar perfectamente. Todos esos obstáculos se pueden salvar, porque hay una base importante, que es el amor. Bueno, y ahora vamos a ver para las personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja. Da igual, solteros, solteras, viudos, viudas, divorciados, divorciadas, da igual. Personas que ahora mismo no tenéis una relación sentimental. ¿Estás conociendo a una persona? ¿Estás conociendo a una persona? Vamos, sincera, vamos, en una palabra. No es sincera. Con quien te estás relacionando en estos momentos. Con quien te estás relacionando en estos momentos. No hablo de más adelante. Con quien te estás relacionando en estos momentos. Con quien estás empezando a comunicarte, a conocerte. Vale, esta persona no te habla sinceramente. Más adelante vas a tener una sorpresa. Va a haber una sorpresa que no esperas. Y es que vas a conocer a una persona, a otra persona. Vas a conocer a otra persona. Con esa otra persona sí que va a haber una conexión importante. Ahí sí que se van a desatar lazos, lazos sentimentales fuertes. Va a haber unos lazos, como digo yo, que sí que van a ser importantes. Va a ser importante esta persona que aparece en tu vida. Va a ser muy importante. Una persona detallista, amorosa y muy al pendiente de ti, de tus necesidades. Pero con la que te estás comunicando ahora no es esa persona. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte al canal, porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Para todos los que estáis suscritos al canal, gracias, gracias, millones de gracias. Os envío bendiciones para los nuevos que llegáis al canal. Que Dios bendiga vuestro bien a todos. Os dejo mi paz.